Habitantes en diversas comunidades en Dajabón por los cúmulos de basura en su sector. Así es, César Montesinos nos amplía desde Dajabón. Muchísimas gracias, así es como ustedes efectivamente adelantan. Habitantes de los sectores El Abanico, Villa Codepo, El Sur y otros de Dajabón se quejan ante las autoridades municipales por los grandes cúmulos de basura los cuales no han sido recogidos por las autoridades del Ayuntamiento Municipal. La basura, desde antes de la elección aquí no vienen a recoger la basura. Sí, 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 tienen muchas, muchas que no vienen a recoger la basura. No han visto nada porque hay gente que ni la sacan, que tienen 12 y 15 sacos. Aquí la última vez que pasó el camión fue como en diciembre. Eso es lo que tienen que poner esa basura en la basura, aquí son batuleros, batuleros. Nosotros aquí estamos cogiendo gusanos casi medio con la basura. Ah, Dios, pero que usted no, oye que estamos entre la basura, mire, vea. Mire cómo estamos entre la gobea. Tú sabes la situación de esta lluvia, cómo está. Cuando viene a ver hay que sacar a los niños o cualquier persona adulta con un dengue enfermo por tanta basura y podridumbre que hay aquí. Los habitantes de estos sectores de la zona sur de Dajabón esperan que las brigadas del Ayuntamiento lleguen a estos barrios para recoger los cúmulos de basura que están en estos sectores donde sus habitantes temen que se desate un brote epidémico. Por el momento es toda la información que tengo desde Dajabón. Vuelvo a los estudios con ustedes. César, gracias. Residentes de la zona norte de San Francisco de Macorís protestaron este jueves en demanda de agua potable y la construcción de calles. Joani Paulino tiene el reporte desde esa ciudad. Muchísimas gracias. Buenas tardes. La jornada de protesta inició bien temprano este jueves. Los residentes de la comunidad de Madeja se lanzaron a las calles para demandar de las autoridades los servicios básicos. Con pancarta, consignas, incendio de neumáticos y bloqueo del tránsito, residentes de otros sectores como Jesús Nazaret, Olimpia, Espínola exigen el acondicionamiento de sus calles. El incumplimiento de las autoridades del gobierno que todo el tiempo nos ha mantenido con mentiras. Vinieron a trabajar y los trabajos todos los dejaron a medio talle. ¿Qué no tienen las autoridades para ofrecernos, para uno decir que va a votar por ellos? Si en estos cuatro años no se hizo nada. Jesús Nazaret está intransitable, los niños tienen que ponerse funda para ir a la escuela. A pesar de que en múltiples ocasiones han prometido el asfalto, todo ha quedado en el olvido sin una respuesta para su ejecución, incluido el servicio de agua potable. Hace un conjunto con los sectores, los sectores todos destruidos, yéndose a pedazos y aspirando a quedarse ahí. Trabajen si quieren voto. Todos los servicios básicos que estén presentes, que tengan buena calle, agua potable, que no tenemos en ese caso, estamos cansados de acudir a Inapa. Reiteran que será una lucha constante ante la dejadez de las autoridades correspondientes, que solamente se han quedado en promesas incumplidas. Para Noticias S.I.N., Joanny Paulino. Joanny, gracias. Un tribunal de Asua condenó a 40 años de cárcel a un hombre por la muerte de un cabo de la policía. Héctor Abreu nos tiene los detalles desde esa localidad. Gracias, muy buenas tardes. Como ustedes han adelantado, la decisión de los jueces del primer tribunal colegiado de Aso se produjo en contra del nombrado José Miguel Almonte, encontrado culpable de asesinar a un cabo de la policía cuando éste prestaba servicio a un cuartel policial. Ese proceso estaba siendo investigado, y en el día de hoy concluye el proceso de juicio donde él fue condenado a 40 años de prisión. La primera sentencia que se consigue de esa magnitud en esta provincia. Hay objetiva con relación a lo que fue el papel del Ministerio Público en este proceso de investigación que conllevó más de tres años. Con relación a la decisión de los jueces, los familiares del cabo David Gómez Alcántara, quien fue asesinado en el cuartel de la comunidad de Mahagual, en Asua, dijeron sentirse conforme con la sentencia. O lo mataron en su trabajo, lo mataron. O lo mató ese señor que lo condenaron ahora mismo ahí. Lo mató ese señor que lo condenaron ahí, y ese fue que lo mató el hijo mío. Me siento bien porque lo condenaron. Se hizo justicia a lo que nosotros queríamos la familia, porque fue un hombre bueno que mató, fue un buen criminal. Personas consultadas con relación a esta decisión de los jueces de condenar a esta persona a 40 años de prisión, dijeron que la misma crea un precedente para que baje el crimen en la República Dominicana. Esta es toda la información que tengo desde Aso de Compostela. Ahora yo retorno con ustedes al Centro de Noticias. La Unión Nacional de Empresarios pidió este jueves al Congreso convocar a vistas públicas y a no retrasar más la aprobación del proyecto de ley de contrataciones públicas. En una conversación realizada con el director de compras y contrataciones, Carlos Pimentel, el presidente de la organización empresarial señala que presenta oportunidades de mejora para dar más claridad en las implicaciones de los procesos y maximizar la participación de las medidas. Es el reglamento puente hacia la nueva ley de compras. El reglamento del que vamos a hablar hoy nos va a permitir irse en tanto las bases de la nueva visión de las contrataciones que se tendrán que profundizar cuando se apruebe la nueva ley. Enfatizaron que en esta actividad se inscribe dentro de las iniciativas que viene emprendiendo la organización empresarial, convinas a mantener actualizados a la membresía sobre los temas que afectan la actividad productiva y de una manera u otra impactan el desempeño de las entes productivos nacionales. En un encuentro efectuado en Santo Domingo, el liderazgo nacional en materia de producción, los profesionales y trabajadores de todos los sectores realizaron un encuentro donde se pasó balance y se agradecieron las políticas productivas del presidente Luis Abinader. En el acto, ponderaron como positivas las políticas públicas en favor de los productores nacionales, mostrando las fortalezas en favor de la producción, la generación de nuevos puestos de trabajo y la recuperación del país luego de la pandemia del coronavirus. Y en tu mundo, en Argentina se lleva a cabo paro general contra el gobierno de Milley. Además, Estados Unidos deja de enviar bombas a Israel. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Noticias S&M.